Es un ensayo técnico, pero es un número espectacular que se llama la Rueda de la Muerte, nunca se ha hecho ningún teatro en ninguna parte de Europa. Entonces les pido que no utilicen flash, ni antorchas, ni nada que desprenda luz, porque los chicos suben hasta la cúpula del teatro, cualquier luz les distrae, se caen, y tortilla de acróbata, ¿vale? Entonces es importante que tengamos esto. Van a ver en principio el número de la Rueda de la Muerte, luego pararemos para levantarlo, esto en función será el corrido, pero ahora es un ensayo técnico, tenemos que hacer una paradita de 5 minutos, verán un opening, que es una entrada coreográfica con todo el mundo bailando y demás, y luego dos números acrobáticos más, les explico que tenemos bastante potentes también, y un striptease, ¿de acuerdo? Un striptease que se llama Orgía, que es lo que hacemos, aquí iremos tapados con sujetador y tanga en el show, que es integral. Y luego pararemos, haremos entrevistas, una foto de familia y demás, ¿de acuerdo? Entonces les vamos contando, haremos otra foto si quieren, cuando termine la rueda tengo a la gente, paramos, pueden hacer un par de fotos, porque es muy espectacular ver toda la maquinaria montada. Entonces en dos minutitos lo tenemos, entramos y van a poder disfrutar de todo esto, ¿de acuerdo? ¡Bien!